Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patti Rangel. Yo represento el Centro de Recursos para Cuidadores aquí en la ciudad de Colton. Y ya tenía unas cuantas semanas que no entraba a Facebook Live, pero gracias a Dios ya estoy de regreso. Hoy les voy a hablar sobre las clases virtuales que tenemos disponibles para la comunidad. Y el motivo por qué les estoy hablando es porque a mí me gustaría que ustedes tomaran ventaja de todos estos servicios, estos talleres gratuitos que estamos ofreciendo aquí en el Centro de Recursos para Cuidadores. Y estos talleres son los que vamos a comenzar en mayo. Entonces, si a ustedes les interesa, aún hay tiempo para que ustedes se puedan registrar. Y ustedes se pueden registrar con el simplemente llamar a nuestra agencia al número de teléfono que es el 909-514-1404. Ahí pueden preguntar por mí, Patti Rangel, o también simplemente ustedes les pueden decir que quieren saber cómo se pueden registrar para los talleres educativos en español que ofrecemos. Entonces, vamos a comenzar para hablar sobre el tema de hablar sobre el taller educativo que ofrecemos mayo 4 de 10 y media a 12 y este va a ser Conozca las 10 señales. Este taller es presentado por su servidora aquí, pero la información se nos fue facilitada por la agencia o la asociación del Alzheimer's. Y si tienen duda de que por qué se me olvidan las cosas o ya me está dando demencia, ¿verdad? Entonces, este es un taller para ustedes. Hay que reconocer las 10 señales. Si es que nos está dando demencia, allí vamos a saber si es realmente demencia o es simplemente distracción. La otra clase que va a ser mayo 12 de 10 de la mañana a 11 y media es la demencia. Vamos a conocer los signos de la demencia y cómo podemos hacer para hablar con un paciente que tiene demencia o nuestro ser querido que tiene demencia. También, este mayo 17 vamos a hablar sobre manteniendonos seguros y este es de 10 de la mañana a 11 y media. Recuerden que todos estos talleres son absolutamente gratis. No les estamos cobrando nada. No cobramos nada porque ustedes participen. Es todo lo contrario. Teniendo a ustedes a participar en estos eventos, simple y sencillamente ustedes nos están dando apoyo a continuar a servir a nuestra comunidad, puesto que somos fundados por los condados de Riverside y de San Bernardino. Entonces, sí, sí nos ayuda que ustedes nos apoyen en estas clases, ¿verdad? Entonces, continuamos con mayo 20. Es cómo prevenir escarsas en personas mayores. Las escarsas son esas cuando, ya cuando somos mayores, nuestra piel se nos hace mucho más frágil, bien delgadita. Entonces, con cualquier rasponcito ya se nos abre la piel. Entonces, esta clase se va a tratar sobre eso, cómo prevenir las escarsas. De la piel en personas mayores. Mayo 25, vamos a hablar, o perdón, la clase de cómo prevenir las escarsas de personas mayores se va a llevar a cabo 20 de mayo de 9 de la mañana a 10 y media. Todas nuestras clases, nuestros talleres son de una hora y media. El 20 de mayo vamos a hablar sobre remedios caseros. Esta clase particularmente a mí me gusta mucho, ¿verdad? Porque me gusta oír de los participantes qué remedios ellos usan como alternativas para aliviar nuestras incomodidades, ya sea como el gripe, como una tos, malestar, estomacal. Entonces, esta clase, sí, es una de mis favoritas. Otra de mis favoritas también viene siendo el tema de Viva Feliz. Este tema hablamos sobre no solamente cómo vivir feliz, pero también hablamos sobre la mente, cuerpo y alma. Eso tiene mucho que ver con cómo nos desarrollamos del día al día, ¿verdad? Entonces, damos muchos consejos sobre cómo evitar, digamos, el agotamiento, el estrés. Entonces, esta clase, y allí incluyemos también un poquito de yoga, de ejercicio. Entonces, en particular, esta clase para mí es muy buena. Esta clase se va a llevar a cabo mayo 26 de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana. Y recuerden, todo esto es gratis para ustedes. Y finalmente, este día espero que me acompañen más de lo debido porque vamos a tener mucha diversión. Vamos a jugar lotería, ¿ok? Y este va a ser mayo 28, es el último, me parece que es un jueves del mes, es el último taller de mayo. Y va a ser de 2 de la tarde a 4. Sí, sí va a haber premios, no sabemos qué, quizás, no sé, un regalito. Este, pero, este, independientemente de que si haga premios o no, yo pienso que es más, este, poder divertirnos y, este, y pasar un momento alegre con personas que quizás no conocemos, que estamos en el mismo rol de ser cuidadores, ¿verdad? Entonces, yo les invito a que sean participes de estos talleres educativos. Para más información sobre las clases, ustedes pueden entrar en nuestro sitio de web, de lo cual es www. www.entonces es Inland, I-N-L-A-N-D, Caregivers, es todo junto, C-A-R-E, G de Gato, I-V de Vásquez, E-R-S.org, es punto O-R-G. Entonces, ustedes entran a ese sitio y allí ustedes van a encontrar todos los talleres en español. Tenemos muchísimos en inglés igual, este, pueden participar a los que ustedes gusten, no necesariamente tienen que ser cuidadores, así es de que está abierto a la comunidad, inviten a cuantas personas ustedes gusten. Ok, pues, eso es todo sobre las clases, los talleres virtuales que tenemos disponibles. También les quiero recordar que aquí en el Centro de Recursos para Cuidadores, somos una agencia de recursos para cuidadores informales y personas mayores de 60 años. Y los cuidadores informales son esas personas que están cuidando de un ser querido, por ejemplo, a su papá, a su mamá, este, a un tío que tiene una capacidad cerebral, ya sea de demencia, de Alzheimer's de que sufrió un accidente, este, qué sé yo, o también a personas de 60 años que necesitan ayuda con dos tareas de su vida cotidiana, ya sea como hacer de comer, llévalas al doctor, a esas personas son a los que servimos nosotros, también servimos a los, a las personas que cuidan, que son formales, pero nuestro enfoque es los cuidadores informales. ¿Por qué? Porque esas personas son las que más cuidado necesitan, más atención necesitan, más, este, educación referente a cómo ser cuidadores. Y no sé si ustedes saben, pero el motivo por qué ofrecemos estos talleres es para aliviar el sobrecargo, el estrés, este, ser cuidador no es nada fácil y como ustedes que son cuidadores informales, nuestra vida cambia a un grado drástico que influye mucho en nuestras relaciones con nuestras familias, nuestras parejas, en cuestiones financieras incluso, ¿verdad? Entonces, eso es, ahí es donde nos enfocamos nosotros, entonces nosotros les invitamos para que sean participes en estas clases virtuales que de mucho les va a servir. Y también si gustan más información sobre, este, qué es lo que hacemos aquí en la agencia, por favor, llámenos al 909-514-1404. Recuerden que somos el centro de recursos para cuidadores, somos una agencia de servicios sociales y dentro de la agencia tenemos, este, ofrecemos servicios como consejería, consejería, tenemos terapia, este, tenemos muchos recursos para ustedes y, pues, mucha educación, ¿ok? Mi nombre es Patti Rangel, otra vez, soy coordinadora de educación y del alcance comunitario y estamos aquí para ayudarles en lo que se les puede ofrecer. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso día. Adiós.